Tuvimos que volver a la raíz, eso como que fue algo diferente de un club. Fue estudiar y hacer cosas que me gustaban, el baile y la actuación. Allá había un señor que le decían a Meregildo y el nombre de él me llamó mucho la atención. ¡Suscríbete al canal!